En los últimos años se ha presentado un calentamiento anormal de la superficie de la Tierra que se atribuye a las actividades del hombre relacionadas con la quema de combustibles fósiles y que se conoce como cambio climático. Para entender este fenómeno es importante comprender qué es el clima, la diferencia con el estado del tiempo y los factores que lo determinan. Estado del tiempo se refiere a las condiciones de la atmósfera en términos de temperatura, lluvia, presión, viento, nubosidad y humedad presente o esperada en un lugar. Por ejemplo, el estado del tiempo de un día dependerá en parte de si existen lluvias o vientos. Cuando hablamos de clima se hace referencia al promedio de muchos estados de tiempo en un lapso de meses, años o décadas. Por ejemplo, el clima templado de una montaña. El clima es producto de la interacción constante y compleja entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y nieve, los continentes y muy importante, la vida en el planeta. A lo largo de la historia se han presentado cambios normales en la forma de llover, ondas de calor o fríos intensos y a esto se le denomina variabilidad climática. Pero, ¿por qué si el cambio del clima ha sido una constante en la historia de la Tierra estamos tan preocupados? A partir del auge de los procesos industriales, la humanidad empezó a quemar grandes cantidades de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas y sus derivados como gasolina. El uso de estos combustibles liberan a la atmósfera gases de efecto invernadero como el bióxido de carbono, lo cual altera su composición, se retiene mayor calor y aumenta la temperatura. En los últimos 100 años, la Tierra ha aumentado .74 grados centígrados la temperatura promedio. ¿Pero qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es el fenómeno natural que permite la vida. Sin él, la temperatura promedio de la Tierra sería de 15 grados centígrados bajo cero, puesto que todo el calor generado por los rayos solares se escaparía al espacio. Los gases de efecto invernadero retienen parte de este calor en la superficie del planeta, lo que permite una temperatura promedio de 15 grados centígrados. En este proceso, los bosques y las selvas tienen un papel central, ya que la vegetación absorbe el bióxido de carbono de la atmósfera y lo utiliza para la construcción de sus estructuras, tallos, hojas, raíces, flores y frutos, lo que equilibra la concentración de este gas en la atmósfera. Parte del problema es que en las últimas décadas, además de la quema de combustibles fósiles, la deforestación ha aumentado, lo que evita que la vegetación pueda absorber este gas, favoreciendo el efecto invernadero y el cambio climático. En México, uno de los efectos del cambio climático que ya se puede observar, es la disminución en la disponibilidad del agua en algunas regiones. Yo cuando crecí como en el 60, aquí no había, había agua porque llovía mucho en aquel tiempo, pero en 1180 para acá empezó a bajar la lluvia, en el 90 se fue bajando más, pero se vio más dura hasta el 2000, 6, 7, por ahí, que ya hasta compramos agua. Frente al gran reto que tenemos como humanidad de frenar el cambio climático, una de las mejores herramientas son las áreas naturales protegidas, pues en sus territorios se almacenan grandes cantidades de carbono y se captura permanentemente bióxido de carbono, una de las principales acciones para mitigar el cambio climático. Las áreas naturales protegidas son espacios marinos o terrestres que el Estado mexicano reconoce, establece y protege, pues en ellas se encuentra la mayor diversidad biológica del país y se mantienen los bienes y servicios ambientales que los ecosistemas nos brindan. Al protegerlas, se asegura la disponibilidad de agua, la obtención de materias primas, insumos para medicamentos, la regulación del clima, la fertilidad de los suelos para producir alimentos y la producción del oxígeno. De 375 hectáreas que tenemos en nuestro territorio, es poquito en realidad, un 80% está conservado, o sea, no talamos nuestras selvas. Si talamos las selvas, se van a secar los manantiales, eso nos quedó claro. La visita de las personas, con la aportación que hacen, colaboran a la conservación, aunque parezca que no, porque no le damos dinero a las plantas para que vivan, pero la gente que los cuida está mejor y cuida con más amor. Muchas comunidades están trabajando activamente en conservar la extensión de bosques y selvas para contribuir a mitigar el cambio climático. La construcción de las estufas ahorradoras de leña es un ejemplo claro de ello, ya que reducen significativamente la tala de árboles, además, evitan indirectamente riesgos de quemaduras y enfermedades respiratorias en niños y adultos. Las comunidades dentro de las áreas naturales protegidas realizan acciones de reforestación, ya sea en manglares, bosques, selvas o desiertos, con el propósito de restaurar los ecosistemas, evitar la erosión, deslizamientos y mitigar los impactos del cambio climático. Cada año vamos reforestando, no nada más estamos viendo que por sí solo se reforeste, cada año nosotros también tenemos que subir a los cerros a reforestar en época de lluvias. En la época de sequía, que es a partir de diciembre, tenemos que subir a los cerros, hacer brechas cortajuegos para proteger nuestro bosque. También protegen el funcionamiento de sistemas hidrológicos como manantiales, ríos y acuíferos, evitan la erosión de los suelos, permiten el mantenimiento de insectos que polinizan los cultivos, además del gozo de admirar un paisaje bien conservado. Las áreas naturales protegidas contribuyen a mantener estos servicios y por lo tanto a adaptarnos a los impactos del cambio climático. En la laguna de Zontecomapan, dentro de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas Veracruz, los pobladores están adaptando al cambio climático mediante la reforestación del mangle y conservación de este importante ecosistema, el cual les permite contar con alimento, trabajo y protección frente a los huracanes, ya que el mangle es una barrera natural contra las tormentas, ciclones e inundaciones. Inclusive también ha cambiado y hemos visto los buenos resultados en cuanto a la pesca, porque en las zonas que tenemos reforestadas ya encontramos lisa, encontramos robalos, cangrejos, jaivas, camarones. ¿Por qué? Porque la especie, lo que es el camarón, el cangrejo, la jaiva, su hábitat natural es en la parte de las raíces de los manglares. Indudablemente no. Asegurar la permanencia y conservación de las áreas naturales protegidas significa seguir gozando de todos los beneficios que brindan los ecosistemas y frenar las consecuencias del cambio climático. Por ello, resulta primordial trabajar juntos, sociedad y gobierno, en conservar y establecer las estrategias adecuadas que aseguren la permanencia de los ecosistemas a largo plazo. El conservar nuestro monte es querer a nuestro ejido, a nuestra gente, porque la vegetación, muchos lo vemos a lo mejor así nada más, pero la vegetación es oxígeno puro para nuestros hijos más que nada. Cuidar el medio ambiente es proteger nuestra tierra, es proteger nuestra vida y es dejarle algo bueno o una buena enseñanza a nuestros hijos. ¡Gracias!